Módulo 1, lección 2, ubicación y composición. Ubicación y composición en cierto modo son los fundamentos del diseño y facilidad de navegación de tu trabajo, las cuales van desde las márgenes laterales hasta el contenido que allí se encuentra. Por supuesto, no solo se trata de trabajar con textos. La composición también es importante en otros medios tales como el diseño gráfico, medios de comunicación, diseño web y muchos más. Ten en cuenta que sin una composición bien hecha, tu producto, ya sea una guía o solo una presentación, no tendría el mismo impacto que nos gustaría, ya que la clave para dominar estos dos elementos es pensar como un diseñador. Por suerte, es más fácil de lo que parece. Además de esto, existen cinco principios básicos que pueden ayudarte a transformar tu trabajo y al final tu ojo para el diseño. Para empezar, vamos a hablar acerca de la proximidad. La proximidad se relaciona con el uso del espacio visual para mostrar las relaciones entre el contenido en la práctica. Es bastante simple. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que todos los elementos relacionados estén agrupados, tal como sucedería como los bloques de texto o los elementos en un gráfico. Así que los grupos que no estén vinculados entre sí deben separarse y así resaltar su falta de conexión. Todo esto hará que tu trabajo sea más fácil de entender, sin importar de que se trate de un solo un texto o se trate de algo más visual. En segunda instancia, hablaremos acerca del espacio en blanco, el cual es una parte muy importante en toda composición. Ten en cuenta que no se trata literalmente de un espacio en blanco, simplemente es un espacio vacío, como los que hay en tu proyecto usualmente, tales como las líneas de texto e incluso entre las márgenes. Además, pese a que no hay una manera específica de usarlo correctamente, es bueno tener muy en cuenta su propósito, ya que de esta manera podrás definir y separar diferentes secciones, dándole espacio a tu trabajo, dándole espacio a tu contenido, para así entenderlo mejor. Es por ello que si tu trabajo llega a lucir un poco amontonado y desordenado, un espacio en blanco podría ser todo lo que necesitas. Otro punto clave es la alineación, que en realidad es algo con lo que debes vivir todo el tiempo. Incluso, sin notarlo, cada vez que escribes un correo electrónico o creas un documento, el texto es alineado para el programa automáticamente. Cuando lo haces tú mismo, por ejemplo, con imágenes o cajas de texto sombreadas, lograrlo puede ser un poco complicado. Pero lo más importante es ser consistente, es decir que esto podría ayudarte a imaginar tu contenido organizado dentro de una cuadrícula. Además, puedes notar que una línea invisible centra cada imagen en un texto, donde también está alineada y espaciada con márgenes del mismo tamaño. Es la atención a todos esos pequeños detalles lo que facilita la navegación de la composición, ya que sin una línea consistente tu trabajo podría verse totalmente desorganizado. Por otro lado, el contraste significa que un elemento diferente a otro puede ayudarte a hacer muchas cosas, por ejemplo, atraer la vista del lector, enfatizar o sencillamente llamar la atención sobre algo importante. Además de ello, existen muchas otras estrategias para crear contrastes. Entre esas están cambiar el color, tamaño, forma o simplemente el peso visual de un objeto. A continuación hablaremos acerca de la jerarquía, la cual es una técnica visual que puede ayudarle al espectador a navegar el contenido. Con esta técnica, por lo general, se le indica al usuario por dónde debe empezar y por dónde debería continuar, usando diferentes niveles de énfasis, por supuesto. Establecer una jerarquía es muy sencillo. Basta con decidir qué elementos deseas que el lector note primero y luego se destacarán los más importantes o de mayor jerarquía. Por último, tenemos la repetición. La repetición es un recordatorio de que cada proyecto debe tener una apariencia uniforme. Esto significa encontrar en cierto modo o reforzar tu diseño a través de la repetición de ciertos elementos que al final ayudarán a tener un ritmo. La ubicación y la composición son los héroes anónimos del diseño. Es fácil pasar por alto su rol, pero es parte de todo lo que haces. Un ajuste aquí, un poco más de espacio allí y listo. Con un poco de atención en los detalles, puedes crear composiciones geniales con un aspecto profesional.